¡Hola! Mi nombre es Jocelyn Hoffman, princesa rubia mamona, con voz de fresa gangosa. Yo hablo como microbucero, que pedo pinches culeros, suscríbanse a mi canal. Nariz de pinocho o de mosco tal vez, me hubiera operado ya las bubis también. Nunca lo pensé. Soy enojona, muy cuscona, orgullosa a morir, mamá luchona de tres perros, déjate me ares Iwi. Me siento la más buena, por ir dos meses al gym. Soy la novia bipolar, todos me cagan. Stoppers, a ustedes yo sí los leo, a los haters yo ni los pelo, ya denle like o los puteo. Dicen que critico y eso es muy neta, que me creo la más perfecta, que lo investigo antes de hablar. Grave con Kaeli y ahora hipócrita soy, parezco fantasma por lo blanca que estoy, canto bien fregón, aunque se escuche culero. Soy presumida, muy cuscona, orgullosa a morir, odio a mi hermano por manchado, no tengo que admitir. La loca de los perros, que los hace hablar, la neta si usted autotool me vale madres. La loca de los perros, que los hace hablar, la neta si usted autotool me vale madres.